¿Qué es el mundo lleno de ruido y monótono? Al comienzo de nuestra evolución, nuestros antepasados buscaban las cavernas para refugiarse y protegerse de las amenazas del entorno. Hoy lo hacemos para huir de un mundo lleno de ruido y monótono, y para admirarnos con la belleza de un paisaje diferente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.